Bienvenidos, hoy estamos en este video, suscríbanse. Este es un Microsoft Wireless Mouse 5000, tiene tecnología BlueTrack y permite funcionar en cualquier superficie, desde una mesa de madera hasta una alfombra. La conexión es 2.4 GHz, ofrece una señal estable sin interferencias en la mayoría de los entornos. Tiene un diseño cómodo, su forma es ergonómica y los materiales utilizados lo hacen cómodo de usar durante el trabajo. La duración de la batería es de larga duración ya que cuenta con un bajo consumo energético. Algunas ocasiones presenta problemas con la rueda de desplazamiento durante el uso prolongado. Requiere de un receptor tipo USB de marca Microsoft, es de 2.4 GHz, el modelo es 1423B7.0 y es un dispositivo que cumple la función para conectar el mouse de manera inalámbrica a la computadora. Se conecta fácilmente a un puerto USB, los drivers se instalan de manera automática, proporciona una conexión inalámbrica de 2.4 GHz bastante estable, el alcance es moderado pero puede presentar problemas a larga distancia. En caso de que si se pierde o se daña el receptor, encontrar un reemplazo puede ser bastante complicado ya que no está ampliamente disponible como producto independiente. Y ese es el problema en cuanto a que el conector USB está dañado así que lo voy a volver a soldar. ¡Gracias!